Gobierno 2021 19, 20 minutos, seguimos en Rock con Historia Estamos aquí con María Lucia Destimuño, Guillermo Cabela y la señora Edad Hernández Y tenemos el placer, el orgullo y la alegría de presentar en esta nota Gracias a Luana Cabela, nuestra productora A tener a una, bueno, la voz para mí del toque argentino Sí, la dama del blues El lujazo que nos vamos a dar en esta tarde Claudia, buenas tardes Bienvenida Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Todo muy bien, Claudia Un gustazo que nos acompañes en esta tarde Y que charlemos un poco Te pediríamos que nos cantes Pero bueno, vamos a tratar de que no Hablar Que no nos salga ese pedido Que nos salga que nos cuentes Que nos hablemos ¿Cómo andás, Claudia? Acá, bien, tirando, difícil Con esas épocas difíciles Pero bueno, haciendo música como siempre Componiendo y terminando un disco doble Upa, qué buena noticia ¿Eh? Un tipo primicia, muy bien Sí, un disco doble Porque la verdad que en estos años Que estuvimos medio confinados Por lo menos sale un poco de algo Para sacarnos esa sensación amarga, ¿no? Que es poder hacer un poco de componer Y no olvidarse de esa parte nuestra, ¿no? Y por dónde Poder seguir creando ¿Y por dónde vino esa creación? Porque un disco doble ¡Wow! Larguísimo Bueno, el último disco que hice es de 2014 Ajá Por un día Y entonces Qué sé yo Hay mucha música El 2014, el 2021 Hay un montón de cosas Entonces, bueno Empecé a componer más cosas Y seguí grabando Y seguí grabando Y bueno Decidí a hacer un disco doble Con 16 canciones mías Y 14 versiones Covers ¡Qué lindo! Muy bueno Y el disco divido en dos Con todas canciones mías Uno y otro con todas covers De músicos que me gustan Hizo el tema de Spinetta ¡Wow! De Charlie De Luis Ebutrón Esa gente que quiero Y que me encantan sus canciones ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué ganas de escucharlo ya! ¿Y cuánto estaría Ya a salir, Claudia Este disco doble? Mirá El año pasado Ya subimos Ojos de videotape Sí A la página A YouTube A Claudia Pujo Oficial Subimos todos estos años de gente Que lo hice con Gallardo Con Flor Croce Y dos amigos míos De Rosario Después, bueno ¿Qué sé yo? Subía un par de versiones ¿Viste? Un par de cositas Pero entero ya está masterizado Ya no masterice Ahora estoy con la gráfica Bien Y quiero terminarla Que son las fotos de los cielos Y todo Porque por algo Se llamará Cazadora de cielos, ¿no? Son todas fotos que saco yo Y eso Y bueno Y ahora estoy Justo hoy estuve armando Toda la La ficha técnica Todos los músicos que tocaron Los amigos que vinieron a tocar Como Colón Grefota Morelli Alambre González Que yo Gallardo Como te decía No sé Guillermo Me tocaron un montón de músicos La verdad Amigos Y mi banda Los antesistas también ¿Dónde se grabó? ¿Dónde lo grabaste el disco? No, mirá Justamente Como yo soy independiente Ajá Y en la época de pandemia Además de que cuido Mis padres de 89 y 91 Uff Está complicado salir ¿Viste? Así que yo Grabo con Pro Tools En la cocina de mi casa Algunas cosas Están grabadas En el estudio Anteriormente Pero la mayoría De las cosas Están grabadas Como en mi casa ¿Viste? Bien O sea que estamos tratando De conseguir El mejor sonido que podemos En una casa ¿No? En una casa Claudia Y hablando de eso ¿Cómo se sintió Más allá de lo que vos planteaste Y lo que nos pasó a todos Esto del encierro Por la pandemia Y vos cuidando a tus padres Mayores ¿Cómo se sintió Haber grabado en tu casa? ¿Qué beneficio tuvo Y qué contra tuvo? ¿Esta enfermedad? No, no, no El grabar en tu casa ¿Qué beneficio le encontraste? Ah, no A ver Yo como soy independiente Como te decía Vengo ya de primavera Por un día Haciendo algunas cosas Bien ¿Sabes? Por una cuestión De económica Sí, sí Por una cuestión De que tenés que pagar Un estudio de la opción Que no pasa que te sale Muchísima guita Y no lo tenés Bien Pero bueno Este disco Iba a tener un formato físico Que creo que no va a poder tener Justamente por la pandemia Por la pandemia No haber estado enterrado Claro Y por no haber podido salir a tocar Porque en todo ese tiempo Se pudo salir muy poquito Claro Pude hacer el beat by Un festival que se rememoró En 1969 Canté con Alejandro Medinano Pide Sí, sí Pude grabar con Leo Gieco Un tema que se llama Todo se quema Sí, sí Dice algunas cosas Pero Con Piti Pero con Piti Ya había grabado Desde la pandemia Piti Fernández ¿No? Sobre las pastillas Un tema que se llama El cuento que cuentes Que salió En julio del 2020 Hice cosas Igual Pero la verdad Que fue muy limitado Lo que pude hacer Claro Hice mucho Con mi propia música Y después bueno De esas colaboraciones Que te digo Como siempre Que canto con uno Canto con el otro Me divierte mucho Tocar con mis amigos Dice Así que bueno Qué sé yo Tuvo bueno Esa parte Es Son épocas muy difíciles En todos los sentidos Pero La creación Siempre Nos ayuda A seguir ¿No? Ni hablar Ni hablar Claudia Yo me paré un poquito Ahí cuando vos Hablaste que Cuidás a tus viejos ¿Cómo es el hecho De cuidar a tus viejos? ¿Qué sentís vos? A ver Yo no tengo otra familia Que no sean mis viejos No tengo familia propia Hijo O sea Mis padres son mi familia Además de mis amigos Por supuesto Que son Son todos ¿No? Pero Qué sé yo Mi papá Es un hombre de 91 años Que está muy bien Muy bien de la cabeza Con el que podemos hacer Grandes conversaciones Y además Está un poquito Más deteriorada Pero Están juntos Hace 75 años Desde que tenía 15 y 13 Entonces son dos personas Que se quieren mucho Y bueno Hay Hay mucho amor Es interesante Hablamos con mi papá Seguimos escuchando música clásica Miramos fútbol Por ejemplo Hoy juega Boca Ah, bien Bien Yo me miro los partidos Después Si no estoy con él Lo discutimos Es un tipo de cosas Lo charlamos O sea que El amor está muy presente ¿Cómo? El amor está muy presente Claudia entonces Por lo que vos decís Sí, sí Todo amor Más que otra cosa Qué sé yo Ya Es muy difícil la vida Realmente Mucho más de lo que uno se imaginaba Con el tiempo ¿No? Sí Pero Es un camino Es el camino Que nos toca vivir Qué sé yo Lo tremendo Son estas cosas Que aparecen Son inventos En laboratorios De tipos malignos Y terminan matando gente Y hay mucha tristeza En la humanidad Y la tristeza Que está en la humanidad Trasciende a nosotros Si tenemos sensibilidad Sí Porque Qué sé yo La tristeza del mundo En ese momento Mucha muerte ¿Viste? Y esa tristeza Trasciende a nosotros No creo que Que una persona Con un poco de sensibilidad No le llegue Lo que está pasando Que no le haya pasado nada A él Qué sé yo A mí me pasaron Muchas cosas en la vida Pero de cualquier manera Trato de aprenderlo Y reciclarlo para el bien ¿No? Sí El mensaje es buenísimo Recién hablamos Antes hablamos también Con Hugo Bistolfi Teclarista que fue De Rata Blanca De Alianza Y nos contaba lo mismo Esto nos decía lo mismo Esto de El valor de Del amor El valor de poder De ser De seguir Del hoy Del día a día El día a día De apuntar para el día a día ¿No? Y me parece que vos sos una Digamos Con tu historia Dentro de la música Dentro del rock Que estés tirando esta Viviendo Como se está viviendo No es poca cosa Tiene mucho valor Claudia Hay que ir para adelante Corazón A ver Nuestra vida No sé Hay gente que tiene mucha fe O no sé Y agradezco que la tenga Porque debe tener Una vida mucho mejor Yo creo que Esta es la vida Que nos tocó tener Y hay que tratar De vivirla Y ser lo mejor Por ser la mejor Persona posible Y vivirla lo mejor posible Porque es nuestra oportunidad Nuestra oportunidad Para pasar por algún lado Haciendo y dejando algo Más o menos lindo Que es algo En el corazón de alguien Y ya lo haces Y dejas tu vida En eso Y un día te das cuenta Que pasó el tiempo Muy rápido Yo le hice una canción Que se llama Espejismo En la tormenta Que habla sobre la pandemia Y dice Empieza así Y dice Pasó muy rápido el tiempo Y es así Porque empezó la pandemia Para mí ayer Y ya estamos A fines del 2021 Y yo digo Ya estamos En agosto del 2021 Tremendo ¿Cuándo pasó Todo este tiempo Encerrados además? Y todo esto Que es horrible ¿No? Sí Realmente No sé para ustedes Pero para todos Horrible para todos Para todos Incertidumbre Miedo Dudas El bajón de ver Cómo se iban cerrando locales Cómo la gente Perdía su trabajo Cómo los artistas Dejaban Dejaban de hacer Lo que Lo que les gusta hacer Lo seguimos dejando de hacer Porque hay que abrir Yo creo Es un consejo mío Para Para la gente ¿No? Nosotros somos músicos Y queremos trabajar Pero Más allá de eso Yo creo que Hay que abrir Los espacios Abiertos Las plazas Los lugares abiertos Donde se pueda Tocar Sin correr tantos riesgos Como en un teatro No sé yo ¿Viste? Como que la gente Se ponga en la cabeza Que cambió eso Y que bueno Que vamos a tener Que tocar afuera ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? En los patios En las plazas Exacto No sé Que cambie eso Va a tener que cambiar Porque no Ya está comprobado Que se ha tocado En lugares cerrados Y las personas Que tocan En lugares cerrados Se enferman Totalmente Pasó con O que tocan Que tocan O actúan Actores Por ejemplo Y pasó Hay varios ejemplos Creo que los hubo Sí Algunos Lamentablemente No pudieron Contar la historia Y otros La pudieron contar Pero Es como Heavy ¿No? Esa parte Sí Bueno Supongo que debe ser El tema De conversación De casi todos Nosotros Sí Quedate tranquila Sí Sí Atravesamos todo lo mismo Nosotros En el programa Un programa De rock De música Que está al aire Hace 18 años En el momento De pico De más casos En nuestra ciudad Cada uno En su casa Encontramos la manera De acercarnos A nuestros oyentes A través De los vivos De Instagram Y nos encontrábamos Con esto Con dar un mensaje De aliento De seguir para adelante Pero wow Lo que nos costaba Terminar Como un poco arriba Las entrevistas Pero era imposible Claramente Sabías que Terminaba ahí Por eso yo digo Para adelante Con mucha fuerza Siempre ¿Qué vamos a hacer? Sí Aparte Como dice Luz Y Claudia Nos pasaba Que terminaban las notas Capaz que estabas Bueno Como adrenalírico Sabías que la puerta Estaba cerrada No podías ir a ningún lado Te mirabas Era Bueno A Cernoni A ver la tele En Netflix Y a dormir Una cosa De alguna manera Lamentablemente Sigo viviendo así Bueno Eso Como es cuidar A tus padres Un poco eso No poder hacer Lo que decía antes Yo por ejemplo Con mi banda No me conté Ayer Más que una vez En un año y medio Claro Bueno a ver Somos todos grandes Todos tenemos que estar vacunados Ahora estamos todos vacunados Bien Qué bueno es Y hay como una posibilidad De sentir Ponele Que estamos un poco Más Sí Hay menos Con eso Hay menos incertidumbre Claudia Entre comillas Pero no nos queda otra Que pensar eso ¿No? Sí Es dos cosas Cuidarse igual Lo que haya que cuidarse Pero bueno Empezar a moverse un poco Porque si no Se morir Ni hablar La tristeza es tremenda La tristeza es Y la tristeza es lo peor de todo Salir de la melancolía ¿No? Dijo Charlie Claro Ponerle un poquito de onda Y seguir para adelante Como con mucha fuerza ¿Qué vas a hacer? No hay otra parte No le estoy viendo otra posibilidad Así que vamos a Qué lindo Viedma Bien Y aparte Me estoy acordando de Neuquén Y de Viedma Y aparte tengo Lo de Viedma es triste Pero me encanta Viedma Yo te quiero agradecer también No estoy cerrando nada Pero te quiero agradecerte Porque quien te contactó Es mi hija Tiene 18 años Claudia Y quedó enloquecida Por tu trato Por tu respuesta Loana quedó enloquecida Está jugando al Vázquez En Neuquén ahora Justamente Y quedó enloquecida Claudia Mira cómo contestó papá Porque ella Tiene 18 años Se encarga de Me sacó de la cueva Y me mostró lo que es Instagram Porque yo soy un Lo modernizó Me modernizó Porque yo viste No es mi palo ese Está muy bien Parece que eres una niña De 18 años Y bueno Pero quedó encantada Con tu Con tu Tu respuesta Eso habla muy bien De vos Y te lo quiero agradecer ¿Por qué no? Hermosa Hermosa Claudia ¿Qué decías de Viedma? ¿Tuviste un paso por acá? Uy, mucho Conocí Viedma Hace muchos años Pero tengo Yo tenía un amigo Que quiero mucho Que ya no está en esta tierra Que murió ahí Sí Y una semana antes De que él muriera Yo me fui a Viedma A visitarlo Mirá Mi último recuerdo De caminar por Viedma Caminar con mi amigo Pedro Que si entras en mi En mi En tu red Hay un video Se llama Pedro y yo Mirá Esa canción yo te la hice A ese amigo mío Que vivía en Viedma ¿Qué recuerdos? Sí, Viedma Tengo muchos recuerdos De Viedma Alambre González Lo conocí en Carmen De Patagones Enfrente Digamos Mirá Nos diste pie Nos diste pie Porque tenemos una sorpresa Para vos A ver si se escucha Hola Puyotín de mi corazón Bueno ¿Cómo te quiero mi vida? ¿Cuántos años haces Que nos conocemos? ¿Cuántas noches lindas Hemos pasado? Y seguiremos pasando Así que bueno Te quería mandar un beso enorme Ya sabes No hace falta que te diga Lo tanto que te quiero Bueno Prontito seguramente Armemos algún lío Para salir a tocar ¿Viste? Así que Te deseo lo mejor de la vida Como siempre Mi hermanita Del alma Seguimos en la lucha Seguimos ahí remando Como en todo ¿Viste? Así que bueno Una alegría Siempre este Saber de vos Los mensajes que me mandás Con tanto cariño Y Nada Siempre presente en mi corazón Te amo amiga querida Un beso grande Claudita Cuyó En mi corazón Amiga Alambre González Qué bestia Qué mejor violero del mundo Esto es una sorpresa Que trajo luz Para vos Y cuando me dijo Uy Qué bueno Porque sé cuál es Porque es ahí Alambre Es por acá Exactamente Y bueno Sabíamos del vínculo Y sabíamos de A veces que han tocado Y cantado juntos Así que bueno Pareció apropiado Es como Un acaricio al alma ¿No? Qué grande Dios mío El año miró El año miró El año miró El 78 Tomá O sea Éramos dos niños Cuando nos conocimos Y seguimos tocando juntas Seguimos divirtiéndonos mucho juntas La verdad La verdad que los músicos argentinos Muchos de ellos son maravillosos Y más esa generación de músicos tan iluminados ¿No? Sí, claro Tan iluminados con poesía, con música y con riff Que también vos has acompañado con tu majestuosa voz A tantos ¿Cómo te has sentido como mujer dentro del género? No solamente del blues, del rock Pero como mujer participando en los escenarios Con tanto Con tanta diversidad masculina Por llamarlo de alguna manera Con tanta averija Dijo ¿Cómo ha sido? Es que nunca Nunca Yo Nunca sentí Esa cosa de la diferencia Entre un músico mujer Y un músico hombre Bien Es como que Nunca entendí Por qué se marcaba tanto la diferencia Cuando no me parece que haya ninguna diferencia Entre una persona que hace mujer Y un músico hombre Es decir, no No creo que nadie le diga A Aretha Franklin Que Aretha no Mirá, vos no podés tocar el piano y cantar Porque sos una menina Es decir Una se siente A mí me encantó compartir música Con todas las personas con las que compartí música Si no, no lo hubiese hecho Claro Y siempre aprendés mucho Pero no sé si es tan importante Hombres o mujeres Es decir Yo por suerte Entre los músicos Fui respetada Claro Viste Generalmente nunca tuve Mayores problemas Porque tal vez empecé muy viva Claro Cuando uno empieza muy chiquita Y yo empecé directamente con el rock Si yo tenía 12 años Yo tenía un dúo Exacto A los 15 ya estaba arriba de un escenario Pero a los 12 yo tenía un dúo Con un chico Ya tocaba